La página de inicio de Facebook. En la página de inicio es donde encuentras todas las publicaciones de tus amigos y páginas que sigues. Vamos a conocerla. Para empezar, en tu navegador preferido ingresa a www.facebook.com y escribe tu correo y contraseña para iniciar sesión. Se abrirá la página de inicio. En la parte superior de la pantalla encontrarás una barra de búsqueda. Allí, escribe lo que quieras encontrar y selecciónalo en los resultados que van apareciendo. Para regresar a la página principal, haz clic en el botón inicio que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Allí también encontrarás un ícono con acceso directo a tu perfil. Haz clic sobre tu nombre ubicado en la parte superior de la página para dirigirte a él. En la página de inicio verás el ícono Encontrar amigos. Haz clic sobre él para ver solicitudes de amistad y perfiles de personas que quizás conozcas. En la parte superior de la pantalla estarán los botones Messenger para enviar y recibir mensajes y notificaciones, desde donde podrás ver todo lo que sucede con relación a tu cuenta. También verás el espacio para hacer publicaciones. Haz clic en ¿Qué estás pensando? Escribe lo que deseas y presiona compartir. En la parte izquierda de la pantalla verás los atajos a programas, grupos o páginas que sigues, eventos, entre otros. Si navegas hacia abajo encontrarás todas las publicaciones que han hecho tus contactos y páginas que sigues. En la parte derecha verás los contactos a quienes puedes enviarle mensajes. Al navegar por la página de inicio también encontrarás recomendaciones de personas para agregar a tu lista de amigos. Usa las flechas laterales para navegar en esta opción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las publicaciones donde aprenderás a usar Facebook. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.